Me dijiste tal cosa y... Ah, sí. Mira, vamos para la iglesia, cobrillo, vamos para la iglesia. Los dejo con mito, cobrillo. Y mi amiga se acaba de llevar, gracias a MMM, 107 billetes. ¿Va qué lindo? Y ahora, donde hay billetes, hay 800 dólares. La llave ganadora, dímelo, J.D. Herrera. Gracias a Rooms2go, celebrando su vigésimo aniversario. Para todos tus muebles sinceros, dale para Rooms2go. Óyeme, ahora celebrando su 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento. 50 meses sin interés, con compras mínimas de solo 599 dólares. Este es el mejor momento de comprar muebles. Celebre nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas y precios que hacen de Rooms2go el mejor lugar para comprar. Gracias, Puerto Rico. Para más detalles, visite nuestro showroom, Rooms2go. Tengo por aquí a Tita, Tita, de buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo usted, mi amor? Bayamón. De Bayamón. ¿Con quién anda por ahí? Con mi esposito. Con su esposito, muy bien. Y por aquí tengo a Samantha. Sí, hola. Buenas noches. ¿De qué pueblo viene? Carolina. ¿Con quién anda por ahí? Ay, con mi familia, bien grande. La familia que es bien grande, está por ahí la familia. ¡Wey! ¿A qué? ¿A qué? ¿No desayunaron? Mira, chicas, Samantha y Tita, hoy en la llave ganadora hay 800 dólares en efectivo. Ahí está la llave de la 1 a la 20 y le toca a ustedes saber o adivinar en dónde colocamos la llave ganadora hoy. La llave ganadora, Natalia, 800 dólares. Vamos a comenzar. Comenzamos con Tita, que está ahí cerquita. Tita, por cada cierto y falso que tú me contestes correctamente, tienes la oportunidad de coger una llave. ¿Están listas? Sí. ¿Cierto o falso? La pregunta, el cierto y falso es el siguiente. Toda persona nacida en la isla es legalmente ciudadano americano. Toda persona nacida en la isla es legalmente ciudadano americano. ¿Ese es cierto o falso? Todo. ¡Cierto! Y eso es cierto, Tita, muy bien. Tita, ven para acá. Tita, a nuestra buena gente en su casa, ¿en dónde colocamos de la 1 a la 20 hoy la llave que hay 800 dólares? Tita, la llave número 19, yo la voy a sacar porque esta llave no es para ayudarte. Entre menos llaves hayan ahí, más mejor para ti. Ahora, Tita, de la 1 a la 20, ¿qué número abre el cofre? La 9. La 9. La 9, dijo Tita que la 9. Y vamos para el cofre por los 800 dólares. 800 billetes. Vente, Tita. Le toca abrir, le toca abrir. Ahí está, Tita, ahí está, Tita. Ahí, Tita. Ahí está, Tita, señoras y señores. Y no. La 9 no era. Santi, vente para acá. ¿Cierto o falso? En Puerto Rico, el mes más lluvioso es julio. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Es falso porque es agosto. Muy bien, muy bien, óyeme. Amiga, escucha bien. La llave número 3. Esta llave, yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ahora, te toca a ti. La llave ganadora está ahí. ¿Qué número del 1 al 20 abre? La 17. La 17. Vamos para allá, vamos para allá. La 17. Vamos a ver, mi amiga. Ponle la llave ahí. Vamos a ver si se lleva los 800 dólares. Y, y, y. No. No es la 17. Póngala aquí, mi amor. Voy con Tita. Ay, Tita. Tita. ¿Cierto o falso? Tita. El cruce de las etnias españolas, africanas y americanas, representa el origen étnico y cultural de los puertorriqueños. Esa mezcla, para decirlo rapidito, esa mezcla es la que hace a los puertorriqueños. Entonces, ¿eso es cierto o falso? ¿O falta alguien ahí? ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y es falso, sí, porque mira, falta la taína. Exacto. Muy bien. Venga para acá, mi amiga. Tita, la llave número 14. Yo voy a sacar la llave 14 porque esta llave no es. Ahora, Tita, de la 1 a la 20. Está ahí la llave, la que abre el cofre, ¿qué número? 18. 18. Vamos para el cofre, vamos para el cofre, vamos para el cofre. 800 billetes. Y, 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 ¡no! Samantha, se acabaron los cierto y falso. Le voy a dar una última oportunidad a cada una. Samantha, mira, última oportunidad. La llave número 11. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Samantha, una sola oportunidad y aquí se acabó. ¿Qué número abre el cofre? 8. 8. Tita, una última oportunidad, mi amor. ¿Qué número abre el cofre? La 4. La 4. Ahora sí. Vamos, Samantha, vamos contigo. Ok. Abre el cofre, Samantha. Abre el cofre, Samantha. 800 dólares en juego. Va Samantha por ahí, Samantha. Y, y, por el otro lado, Samantha. Y, ¡no! Tita, ven para acá. Son 800 de rooms to go. Tita, está por ahí, ¿está bien? Tita, mira. Vamos a hacer algo. Te voy a dar 20 dólares por la llave y lo dejamos ahí. Te voy a comprar esta llave. Te ganas 20 pesos y aseguras 20. ¿Sí o no? No. No. Pero, ¿y si no? No, abre. 20 pesitos, 20 pesitos. Para gasolina. Te voy a dar 20 dólares y dos taquillas para ver a Johnny Ventura el domingo. Es buena. No. Y, si no está, yo te quiero regalar 20 dólares y dos taquillas. No. Está bien, ábrela ahí. Tita, te voy a dar 40 dólares y dos taquillas. No. 40 dólares. Dale, Tita, abre. Tita, 60 dólares y dos taquillas. No. No. No, si está, y si está, si está. Y si no está, y yo quiero regalarte 60 dólares. Tiene que ser la hora, Tita. No. 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 Tita, abre el cofre por 800 dólares. Ahí está, Tita. 800 dólares. 800 dólares. No. No era. ¿Qué número era? La 5. Era la 5. Era la llave 5. Eso significa que el miércoles hay mil dólares en la llave ganadora. Era la 5. Gracias, chicas. Dios la bendiga. Y ahora, usted va a jugar desde su casa. Vamos a ver, mi amigo. Vamos a jugar el 21 desde su casa. El 21. Me dice que ya tengo a alguien en línea telefónica. Tengo a María de los Ángeles de Ponce. María de los Ángeles, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Bien. ¿Y con quién tú estás ahí en tu casita? Yo vivo con mi papá, paciente de cáncer. ¿Y lo estás cuidando? Sí. Muy bien. María de los Ángeles, vamos a jugar 21 tú y yo. Tú me tienes que ganar. Llegar a 21 o hacer 21 para ganarme. ¿Está bien? Ok. Ok. ¿Has jugado 21 alguna vez, mi amor? Sí. Ok. Ah, pues ya tú sabes. Tú eres profesional. Muy bien. María de los Ángeles, comenzamos con la primera carta tuya, mi amor. Primera carta para María de los Ángeles. Lo es un... Empezó bien. Es un 10, María de los Ángeles. Ay, Dios mío. Empezaste bien. Gracias. Segunda carta para María de los Ángeles. Lo es un... 18. María de los Ángeles. Tienes 18. Sí. ¿Tú te quedas ahí o quieres coger otra carta más? Recuerda que si te pasa de 21, perdiste. No, me quedo ahí. ¿Te quedas ahí? Sí, me quedo. Pero, ¿sabes que voy yo ahora y si saco 19 o 20 o 21, te gano? ¿Sabes, verdad? Sí, está bien. Ok. ¿Tú estás cuidando ahí a tu mamá? A mi papá. ¿A tu papá? Sí. María de los Ángeles de Ponce. La primera carta para Alex y Jane. Lo es un, 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 un. María de los Ángeles, pensé yo bien también. Tengo 10. Ay, Dios mío. Dios mío. María de los Ángeles. Ajá. Voy yo ahora. Sí. Ajá. Es un, 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 cuatro. María de los Ángeles. Ajá. Tengo, tengo 14. Ajá. Tú tienes 18. Hasta ahora tú me estás ganando, pero yo soy la casa. Ajá. Y tengo que pedir otra porque me estás ganando. Ajá. 200 dólares. Ajá. ¿Cuánto tiempo llevas cuidando a tu papá? Eh, él tiene cáncer ya hace mucho tiempo. Y. Como más de 15 años. Y, y, y tú vives con él ahí o es que pasas por la casa a quedarte con él? No, yo vivo con él, él tiene 90 años. ¿Vives con él allá? Sí. Te felicito y te quiero dar las gracias de parte de, de, de todo Puerto Rico por cuidar a tu papá. ¿Está bien? Gracias. 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 Y, y, y bendiciones y toda la salud del mundo para tu papá. Gracias. María de los Ángeles, la próxima carta mía. Ajá. Tres. Dos. Uno. María de los Ángeles. ¡Eso! Tengo 22. ¡Tú ganaste, María de los Ángeles! Te llevaste 200 dólares, María de los Ángeles. Gracias. Felicidades, María de los Ángeles. Gracias. Y que tu papá se recupere pronto. Dios te bendiga. Vamos, una pausa. Esto en Puerto Rico gana. Ven a ganar mucho dinero. Y envía la palabra público al 2, 3, 5, 6, 7, 4, 9. Ya regresamos con Llévate la Compra. Baby, no te entiendo. Dios. Tienes mar Agilita.